Mi salvación. A estas alturas no se pueden cometer estos errores. Ni de principiantes son. No puede ser que ninguno de los dos haya respaldado la presentación. Simplemente eso no puede ser. Pero Aurelio no tuvo nada que ver. La verdad es que toda la culpa la tuve yo. No se trata de culpas. Se trata de hacerse responsables del trabajo como profesionales que son. ¿O qué? ¿Era demasiado pedirles que los checaran los dos? No, no tienes razón. Igual yo debí haberme esperado, pero la verdad es... En realidad, aquí la que desconectó la computadora fui yo. Así que no hay problema. Renuncio y ya. ¿Qué renuncias? Ni que nada. Brisa, qué fácil. Aquí se quedan los dos. Pero eso sí, hagan lo que tengan que hacer para que estas cosas no les vuelvan a pasar. Por favor. No, no, no. Seguro. No hay problema. Lo vamos a volver a buscar. Lo voy a respaldar, de hecho, ahorita. De todos modos, voy a hablar con los dueños de Bisaboritos para que nos den otra oportunidad de presentarles el rediseño que merecen. Y yo los voy a convencer. Váyanse a trabajar. No hay problema. 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 Gracias por ver el video.